Esto es Brawl Stars Tenemos un nuevo regalo de Brawl Stars Y aquí te mostraré como obtenerlo Ojo, a caballo regalado no se le mira el diente Además, oficialmente tenemos a el nuevo Stu Y tengo que recordarte que si siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además, gracias a los miembros que siempre aportan fielmente al canal It's all about humanity En principio, para los que se encontraban preguntándose El problema que les ocurrió a aquellos jugadores al momento de comprar su Brawl Pass Plus Pues sí, efectivamente, horas antes Supercell Sin tener la necesidad de hacer una publicación con respecto a eso Porque ya lo hizo Bueno, anunciando que estaban hallando el problema para darle solución En la compra a aquellos jugadores Pues ya, hoy por fin, Supercell les canjeó de alguna manera Los Brawl Pass Plus que ellos eligieron comprar Y que el sistema no les entregaba Porque probablemente se encontraba buggeado O no estaba actualizado a la página Así que, si tú fuiste uno de los que decidió comprar su Brawl Pass Plus En Supercell Store Y tuviste ese problema Pues calma, porque claro Quizás fueron muchos los jugadores que tuvieron ese problema Y poco a poco están entregando Y obviamente los jugadores recibiendo correctamente lo que eligieron comprar Su Brawl Pass Plus Así que, si fuiste uno de los afectados Pues calma que ya te tocará tu turno Para que te canjeen o entreguen tu pase corregido A Brawl Pass Plus Solo que, he estado indagando Si Supercell, así como ya estaba entregando los pases corregidos a aquellos jugadores También estaba retirando las gemas que se les dio por error chicos Por equivocación a algunos jugadores Casi 5000 gemas Entonces, pero hasta el momento Y por lo que estuve viendo en casi todas las redes sociales Pues, no he visto a nadie que haya publicado que Gracias Supercell, ya tengo mi pase y también las gemas de vueltas O sea, nada de ese tipo Y lo digo porque Este usuario fue el que notificó que tenía 5000 gemas Y claro, haciendo un pequeño paréntesis Pues, recibió hate porque avisó a Supercell Que se le entregó de manera errónea gemas gratis En fin chicos, el mundo está al revés Pero, así como ha vuelto a publicar Que, como ahí dice Me siento a gusto otra vez Ahora solo tengo que esperar hasta que se recuperen las 5000 gemas Gracias por tu ayuda Dani Pues chicos, hasta ahora el jugador tiene las gemas No ha vuelto a publicar nada desde ese día O sea, algo así como Ahora si ya no tengo esas gemas O algo parecido Entonces, claro Posiblemente Supercell continúa entregando los Brawl Pass Plus A aquellos jugadores que presentaron ese problema Y supongo que a medida que van o vayan acabando de entregar Pues tocará el tema de las gemas Y empezarán a indagar para identificar Que cuentas fueron las que recibieron erróneamente ese recurso Así que, bueno Voy a estar al tanto si Supercell toma de esta cuenta sus gemas al menos Para informarles Pero, ¿se imaginan que le compense con esa cantidad de gemas? Sería una locura, ¿verdad? Pero chicos, eso no va a ocurrir Ahí el jugador tendrá que esperar varios días más Para que solo se quede con 1148 gemas Que es lo que realmente le corresponde Sin embargo, no quería dejar pasar este momento Ya que los banners Los anuncios en Brawl Stars China Están en constantes cambios, ¿correcto? Entonces, por esa razón Quería mostrarles esto de aquí Que honestamente no sé qué podría significar Porque le damos click Y no me lleva a nada Sin embargo, aquí ya por fin Vemos este banner de la nueva skin de Stu Que de verdad es muy alucinante China y todos los países asiáticos Siempre tienen en sus dibujos Juegos, cosas bien raras Pero este skin, sí, honestamente Me gastaría todo por tenerla, ¿eh? Se ve alucinante Solo que al tocarle Tampoco me lleva a nada Así que vamos a revisar por aquí Mientras vemos a Edgar con su mochila Justamente esto Pero antes, aquí teníamos otra skin de muestra Creo que era la de Bo, ¿verdad? Pero ahora tenemos la nueva skin de Stu Que al parecer tiene una temática De signos zodiacales No sé en realidad Pero de que se ve bien chévere Se ve bien, bien, bien chévere Solo que si tocamos por aquí Pues se abre como una pestañita al lado Con la skin de Stu Monedas y puntos de fuerza Y que probablemente se deba a alguna adquisición Que se quiera hacer No lo sé Pero si le damos click aquí Nos encontramos con esta especie de catálogo Que hay muchas skins, ¿eh? Vemos la skin de Stu Y ese cosmético que no sé qué será realmente Se ve bien raro Pero ahí tenemos la skin de Stu Presentación de foto al skin Mientras que debajo Tenemos recursos Monedas Y más puntos de fuerza No sé qué significará esto Quizás pagando Puede ir desbloqueando su skin No lo sé Bueno, tampoco sé qué es esto Por aquí Salen letras chinas Así que Si cualquiera lo quiere traducir Pues ahí Tómenle foto Captura Lo traducen Y me cuentan En fin, chicos Una locura este brawl chino, ¿eh? Y supongo que esto será video A ver Vamos a darle click Y Claro Ahí vemos la presentación Alucinante De su nueva skin Para Stu Al parecer Llega con regalo, ¿eh? Más letras chinas Presentación de Stu Alucinante, chicos Y aquí Claro Ya lo vemos Posiblemente Son sus animaciones En el juego Y aquí Por fin Lo vemos En terrenos De práctica, ¿eh? Se ve alucinante Es enorme La skin ¿Se imaginan? Y por aquí Está en una sala Para jugadores Para compartir Entre comillas Y tomarse fotos Pero Y finalmente Acaba con A ver ¿Qué será esa silueta? Futura skin Para ¿Para quién podría ser? Comenta en el chat Y dime ¿Para quién podría ser Ese skin, eh? Ya estoy asumiendo Que es una skin Pero ¿De qué brawler sería, chicos? Sin embargo Supercell Nuevamente De sorpresa Nos ha traído Otro regalo, chicos Sí Así como lo escuchan, ¿eh? Así que Si deseas recogerlo El link Está en la descripción Que, claro Solo es 100 monedas de oro Pero A ver Ya lo dije A caballo regalado No se le mire el diente Dime quién O qué juego te regala Así por así Skim Brawler Recursos Y ahora Más recursos ¿Eh? Bueno Son 100 monedas de oro Pero Finalmente son recursos A mí me sirve Y más cuando me encuentro Ahora mismo, chicos Maxeando a mis brawlers Y yo creo que también Te va a servir a ti No ahora Quizás Dentro de algunos días Dentro de algunas semanas Para que también Puedas maxear A tus brawlers Así que ¿Qué esperas? Recógelo porque A ver Ese link Muy posiblemente Chicos Pueda caducar Así que Hazlo ahora Porque el link Está ahí abajo En comentario fijado Si disfrutaste del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos mañana Bye bye I think the girls With their nails done Girls with their nails done Girls with their nails done And red Girls with their nails done Girls with their nails done Gracias.